Al mediodía de este viernes, el síndico Juan Carlos Hernández Salazar se reintegró a sus funciones en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Ante las cámaras de CPS Noticias, fue enfático al asegurar que no dejaría que lo volvieran a amenazar y que su objetivo es cumplir el periodo por el que fue electo. Me siento seguro, perfectamente. Tomé mis precauciones. Las personas que se presentaron ante mí, ignoro quién las mandó. Yo hice mucho énfasis en algo que debo de volver a marcar, ser puntual. A mí el presidente municipal nunca me pidió que pidiera licencia. Y si me lo hubiera pedido, tal vez lo cuestionaría, pero nunca lo hizo. Incluso ignoro quién mandó a esos muchachos, que se identificaron, según ellos, como parte de una célula, pero no se identificaron. Ni siquiera quisieron decir su nombre, pues. Pero la amenaza era bastante cierta y, pues bueno, aquí me tiene. Ahorita me siento seguro, Carolina, los días que han transcurrido, desde el lunes incluso, que presenté mi entrevista con ustedes y que presenté mi escrito para regresar. No he sido molestado y, por supuesto, ya hemos tenido acercamientos a vaya con el profe mismo, pues en aras de que voy a trabajar bien. Él no estaba enterado de lo que me pasó. Él no sabía que yo había sido amenazado. Estos muchachos me dijeron que no me acercara a pedir apoyo a la familia Michelle, porque desde su perspectiva ellos no me iban a apoyar. Eso fue lo que dijeron estos dos jóvenes. Yo para no mortificar al profesor y por seguridad de mi vida, porque solamente quien es amenazado de muerte, Carolina, sabe lo que se siente. No me voy a volver a dejar amenazar. Voy a terminar mi mandato. Este viernes llegó acompañado de dos asistentes a su oficina en la Presidencia Municipal. Sus subordinados le dieron la bienvenida con abrazos de por medio. Este mismo día estará preparando, junto a sus abogados de confianza, la denuncia penal que interpondrá ante la Fiscalía de Jalisco por las amenazas de muerte de las que fue objeto y que lo obligaron a firmar en dos ocasiones una licencia al cargo. No obstante, si bien comenta que no cree que el alcalde Luis Michelle Rodríguez fue quien lo mandó a amenazar, confesó que fue el único que no le llamó en esos días, al contrario de regidores, funcionarios, empresarios y demás ciudadanos que le expresaron que no estaba solo. Silencio es lo que ha ponderado de parte de la administración de Luis Michelle sobre este tema, a excepción de su declaración en la que asegura que no lo amenazó. Sobre las declaraciones vertidas por su suplente Rafael Rodríguez Úñiga, quien está de vuelta en Oficialía Mayor Administrativa Municipal, Hernández Salazar, dijo que eran erróneas. Me pareció un poquito desafortunada las expresiones del licenciado Rafael Zúñiga. Lo lógico jurídicamente procedía, bueno, si el síndico titular se va de vacaciones, pues el que le sigue a suplirlo es el regidor suplente, que era Rafa. O sea, realmente las manifestaciones que expresó de un acuerdo de caballeros, que las desconozco, eran totalmente innecesarias. Era una consecuencia lógica. O sea, nunca usted hizo una promesa de que usted iba a pedir licencia para que ella asumiera el cargo. No, nunca hice esa promesa. Y como bien ustedes supieron cómo se dieron las circunstancias, se está preparando la denuncia, en este momento, como todavía no había tomado yo el cargo de síndico, sino hasta esos momentos en que estoy entrando, por el término de ley que se establece de los tres días para solicitar que me reintegro, no he terminado de preparar la denuncia. Sin embargo, aún no cuenta con elementos de seguridad que lo protejan. Espera que después de presentar la denuncia penal se le otorguen medidas cautelares y que la Guardia Nacional también lo resguarde, al igual que hacen con el alcalde. El tema inclusive se ha tratado en la Mesa de Seguridad de Jalisco. Con imágenes de Elisio Cruz, para CPS Noticias, Carolina Gómez.